Ay señor, me parece que ahora sí estamos grabando Hola a todos, soy Kurokios, que sean bienvenidos nuevamente al canal El día de hoy regresamos a Kurokera 2 En esta ocasión vamos a continuar justo donde lo dejamos la vez pasada Hace dos semanas, más o menos, casi dos semanas y media Bueno, ha sido un relajo, ha sido un relajo Mi vida ha cambiado bastante en los últimos días Se preguntarán por qué estoy aquí Bueno, básicamente ya había grabado un capítulo antes que este Literalmente empecé a investigar toda esta zona para llegar aquí En pocas palabras, inicié un faro, que lo estoy cocinando aún Y pues básicamente el camino hacia esta zona Eso fue lo que hicimos la vez pasada Hoy tiré un tótem Básicamente eso es lo que hicimos la vez anterior Aquí tengo todo para un Wither Sí, pues un Wither más o menos Y pues básicamente quiero limpiar esta zona Para poder continuar con todo A lo mejor hoy terminamos el tótem Y pues limpiamos esta zona Aquí de hecho había dejado ya la zona de la entrada Ahí estamos eliminando el compa Este, vamos a ver qué tanto encontramos aquí Cuánto, pues sí, cuánto ganamos Qué nos eliminan, qué no nos eliminan Qué sí, qué no, qué esto, qué el otro y aquello Básicamente es eso Y así, así que así está la situación Así está la situación Pues les explico en pocas palabras Pues ha estado en cambio Uy, 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 uy Ha sido cambio para mí Literalmente porque he estado en un Bueno, no sé si alguien sabe Pero pues yo terminé mi licenciatura En 2018 más o menos Por situaciones pues económicas Entre otras cosas No había podido titularlo O sea, no he podido sacar mi título Ya terminé mi carrera Pero no he podido sacarlo Y para ello necesito tomar un Pues una especie de curso Sí, digamos que es una especie de curso En este curso Es necesario pues para que puedas sacar el papel Y toda esa onda En pocas palabras es eso En otras palabras En otras palabras ¿Qué es esto? Ah, no hay nada En otras palabras En otras palabras Pues para cursarlo necesitas Cierto dinero, todo eso Bueno, entre otras situaciones Y pues por primera vez se pudo O sea, literalmente pude Como tal subsistir Poder empezar este curso Incluso se dio Que la escuela lo abrió Porque pues por Por lo que sucedió en el mundo Y toda esa onda No había podido abrirse El curso y todo ello Y pues estoy Estoy atendiendo eso Entre semana Así que pues es un poquito complejo Porque ya no estaba acostumbrado a eso O sea, ya literalmente mi vida Ya no tenía nada que ver Con las cosas escolares Y por eso yo siempre les he dicho Yo les entiendo cuando me decían Oye curo No he podido entrar Porque no sé Tengo mucha tarea O cosas así por el estilo Miren esto es nuevo Porque tengo mucha tarea Y yo completamente los entiendo Porque pues yo pasé por ello Y ahorita que estoy pasando Nuevamente por ello Pues sí O sea, sí Sí es pesadillo Sí es pesadillo Pero bueno Estoy tratando de adaptarme Estoy tratando de hacer las cosas bien Estoy echándole muchas ganas en eso Y en lo que agarraba de nuevo Pues ritmo Pues sí Descuidé un poquito el canal Que fueron dos semanas Más o menos Sí, aproximadamente dos semanas Las que no pude estar aquí Así en En modo normal O sea, en modo normal No pude estar Que ese digamos Que fue lo Lo malo Lo negativo Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues ahí andamos Espero que ustedes Se encuentren muy bien Y si todo va bien Pues espero poder Terminar todo esto El próximo año O dentro de año y medio Más o menos Pero ahí la llevamos Oh, miren Su madre Uy, 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 uy Está muy bonita la escultura, eh Está muy chula la escultura Lástima que lo Ah, miren Conecta Básicamente conecta Bueno Este, así ha estado La situación pues Les digo yo Ya les digo Más o menos Cómo va la onda También pues Hace como dos semanas Más o menos Casi tres semanas Abrí un canal de viajes Los invito a que se pasen Está, va a estar En la descripción De este video El canal de viajes Igual ahí pueden Conocer un poquito Más de mí No sé Voy a tratar de hacer Un video cada mes Por lo mientras Pero voy a tratar De hacerlo Lo más seguido posible Tanto de mi entorno De mi país De mi ciudad Todo ello Voy a tratar de hacer Así que un video Para que ustedes Puedan conocer Todo Todo acerca De Uy Explocol Todo acerca De ello Así que pues bueno En pocas palabras Pues es eso Y pues en eso Andamos O sea En eso ando Para que ustedes También conozcan Un poquito Un poquito De las cosas Todo esto Ya se los había dicho En el video anterior Que yo sé Que no No estuvieron Conmigo ¿Por qué no estuvieron Conmigo? Por culpa De su madre No me exploten Hijos de su madre Digo ¿Por qué no había Podido estar? Pues básicamente Por eso Ah, miren Ahí estamos Ah, miren Ectoplasma Ahí estamos Si Si me preguntan El por qué no he estado Pues ha sido Por eso Básicamente Pues yo De todas las maneras Posibles He tratado De estar Pero a veces Se puede A veces no Así es esta situación O sea Así son las cosas Y pues les digo Espero su comprensión O sea Nada más Espero su comprensión En ese aspecto Que yo sé Que a lo mejor Y no soy El creador de contenido Más recurrente Del mundo Hubo una temporada Porque si hubo Una temporada Que fue Febrero Marzo Y abril Que estuve aquí Ya estuve a diario Más bien Tres videos diarios Y toda esa onda Y pues Se presentan Estas situaciones De la vida Pues están Estas situaciones En la vida Que pues No puedes negar Y pues Si se puede Pues 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 hay que hacerlo Hay que hacerlo Miren Está 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 muy chula Está muy chula Creo que No me está Así sí me provoca Así me provoca Entonces Va para afuera Ahí estamos Wech Bien 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 Creo que invocó Incluso algo más Pero bueno Así que pues Eso ha sido Mi día a día Los últimos días Incluso ese video De viaje Que dicen Un pueblo Mágico Y toda esa onda Que es un pueblo Digamos que muy famoso Son de los pueblos Más representativos De aquí O que así Por el estilo O que tienen No sé en todos lados Si se conozca de esa manera Pero pues Son lugares Muy peculiares Aquí en México Los cuales tienen Mucha influencia En el turismo Y pues ahí está Miren otro Así que así ha sido La situación Que igual Espero que lo disfruten Y si ven Algún video O algo así Pues los invito Que se pasen Los invito Que se pasen Porque me ayudaría Mucho A ver Por aquí subimos Nice Ajá Después había Otras escaleras Por aquí Aquí ya no sube Para nada Ahí ya no sube Para nada Para nada Aquí ya también No sube Pues sacamos El tótem Entonces yo creo Que ya con eso Libramos todo esto Igual vamos a ver Si podemos quitar esto A lo mejor Ya hay un diamantito O algo así Por el estilo Que lo dudo Dudo que haya cosas aquí Efectivamente No hay nada más Que pura lana Bien Y pues así Así ha estado Mi vida En los últimos Dos, tres semanas Les digo Yo sé que a lo mejor Y nadie Nadie se preguntó Y oigan Y Kuro Yo sé Yo sé Yo sé Pero pues Por cualquiera que sí O sea Por cualquiera que sí Si se haya preguntado Por un momento Que pasó con Kuro Pues eso es lo que ha pasado Con Kuro Ahí estamos Zona limpia Zona limpia Zona despejada Vamos a regresar a casita Para poder hacer Lo que les estaba diciendo Del faro Que ya lo tengo adelantado Para que ustedes lo vean Y Por el lado positivo Pues ya Por lo menos Ustedes vieron Lo que he estado haciendo O sea Limpiaré esto Limpiaré esto Y cosas así Por el estilo En una forma muy rápida Por el lado malo Pues no No sé No sé Ya ni sé si es bueno o malo Ya ni sé si es bueno o malo Ahí estamos Regresamos a casita Estamos porquerías Tal que aquí Ahí estamos Me quedo con los totems Me quedo con esto y esto Necesitamos un sitio Ya limpiamos esto Necesitamos un sitio En donde dejar todo esto Ahí está Necesito más hierro Porque eso sí Hierrito Y hierrito No todo se transformó O sea Mientras estuvimos lejos Pensé que se iba a transformar Pero no Me imagino que no se ha transformado Todo en hierro Porque estábamos lejos De la zona Bueno Da igual Todos modos Hacemos esto lo más rápido posible Tal que así Y Esto tal que así Perfecto Y con esto tenemos 14 bloques más Ahorita les digo Que es lo que hemos estado haciendo Esto lo tiramos Esto lo tiramos Ahí estamos Y aquí tengo el faro Que pues está Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Pero ahí vamos Ahí estamos Justo Y tenemos aquí Para hacer el resto 2, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 5 por 5 5 por 5 25 25 bloques aquí 25 bloques Con hierro Con hierro No sé si nos alcance Chance y si O sea chance y si Chance y si nos va a alcanzar Vamos a preparar La estructura Para el Wither Que yo creo que lo vamos a hacer Incluso aquí abajito En nuestra zona Jeff del no sé Qué cosa Despertó por aquí cerca Vamos a ver Quién es este Jeff Ah Son las abejas Les digo Que a mí me merecen mucho Las abejas Que están en dorado Porque no No los puedes eliminar Literalmente No puedo No puedo atacarlos Por lo mismo Porque vuelan Toda esa onda Y aunque me piquen Aunque me piquen No es como que Puedo hacer algo Y eso no saben Cómo me molesta O sea Este bicho me molesta Mucho Porque es la única Cosa en dorado Que no puedo No puedo eliminar Oh miren Alguien me disparó Creo que debilidad O algo así Por el estilo Está bien Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Dios mío Creo que ya se empezó A descomponer Mi mouse Algo que sí he visto Es que los Los mouse Actuales Duran muy poquito Yo sé que A veces les doy Mucho Así que mucho hilo Pero Duran muy poco Y a veces están muy caros Como para Para lo que duran Yo creo que No sé Voy a empezar a comprar Mouse baratos Para literalmente Nada más Un uso Y ya Porque es básicamente Lo que estoy haciendo Y este compa El que me interese Es este compa Ahí estamos Ahí estamos Me dio unos pantaloncitos Curación instantánea 2 Resistencia Ignora Protección contra proyectiles Protección contra proyectiles Suerte Armadura Salud máxima Más 12 ¿Aumentará con esto? Aumenta dos corazones Este no está mal O sea Este no está mal Pero es que este está muy chetado O sea Está muy chetado O sea Muy 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 chetado Puedo Puedo encantarlo Porque tengo mascota de Maya Pero No lo sé No lo sé si sea lo correcto Pero bueno Ahí lo tenemos Voy a encantar A ver si puedo encantarlo al máximo Y toda esa onda A ver que tal sale Igual el capítulo de hoy Queda muy cortito Comparación de todos los demás Por lo mismo Porque pues estoy haciendo Pues todo este tipo de cositas Y pues eso Lo vamos a dejar ahí Estoy haciendo todo este tipo de cositas Voy a ir aquí Que está nuestra cueva Descendemos 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 Y yo creo que Por aquí estuve haciendo huecos O sea Voy a hacer aquí Yo creo que la pelea Contra el Wither A lo mejor No es lo más inteligente En la vida Yo creo que A esta altura O sea A esta altura Voy a hacer la pelea Contra el Wither Y según yo No es este No es este No es este Aquí Ahí estamos Es una forma Tan bonita De mina Ahí está Así abro un poquito De espacio Por el caso De que encontremos Un Wither Y vamos a ir preparando Va Aquí tenemos Una de todo Bueno el yarrito Mira el yarrito Nadie No maneja nada de hierro Porque pues el hierro Es vida ahorita Esto lo necesitamos Por esto Esto por esto Esto por esto Esto por esto Esto de aquí lo tiramos Ahí estamos Y vamos a poner Uno y dos Tres y cuatro Ahí estamos Y ponemos Cabeza Cabeza Ahí estamos Los demás Me los voy a ir guardando O sea Me los voy a ir guardando Creo que tenemos Uno de Wither más Ahí está Yo creo que mañana Bueno para ustedes Mañana lo van a ver Voy a estar invocando El Wither por esta zona Ahí Esto de aquí Creo que acabo de tirar Otra vez el El tema del hierro Bueno da igual Me imagino la poco hierro Entonces ya Que se pierda Ahí estamos Pues ya tenemos Zona para Wither Ya tenemos zona Para Wither Ya tenemos de todo Nos hace falta La estrella de Wither Para poder empezar A hacer lo que necesitamos O sea Para el faro Y toda esa onda Ya después de eso Vamos a buscar al dragón Vamos a ir a la zona Del dragón Vamos a ver lo del warden O sea Ya hago mucho Yo le calculo Unos cinco capítulos más Esta serie Unos cinco o seis capítulos más Y terminamos por Por esta serie Que yo siento Que le dimos Bastante caña O sea Si 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 logramos Bastantes cositas positivas Eso es lo que yo siento O sea En general Le tengo mucho cariño A los Kyocraft Porque son Series de mods En donde Pues hacemos lo posible Para hacer Cosas muy grandotas Entonces Bueno No sé No sé cómo decirlo No sé No sé No sé Ya ni sé Pero bueno Ahí está 28 Y no nos va a hacer falta tanto Ponemos esto Ponemos esto Y les digo A veces Me he preguntado Cómo es que Algunos creadores de contenido Tienen series así De De Minecraft Muy 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 longevas Y no Pues no sacaban el contenido Y toda esa onda Y incluso Avanzan más lentos Con los mods Y pues llegó Una conclusión Que es gracias A un equipo Que tienen Que ellos pueden Preparar mods Y toda esa onda Porque a mí Me cuesta un poquito De trabajo En ese sentido Pero bueno Ahí estamos Y nos hacen falta Nueve Sí, 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 sí Nos hacen falta Seis bloques más De estos Y ya con eso Tenemos todo lo del faro Vientos 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 Vamos a ver Si salen A lo mejor Y hoy terminamos Esto Esto de aquí vacío Esto de aquí vacío Esto de aquí vacío Los dos de arriba vacíos Aquí había Yo pensé Incluso Yo pensé Que tendría más Tendría más hierro Pero bueno Porque si Si se ponen a pensar Es una gran cantidad De hierro Ah, miren Si alcanzó A su madre Ahí estamos Y ya nada más Nos falta poner el faro Ahí Y con eso Tendremos nuestro faro Super chetadísimo Y así Ahí estamos Bien Nice 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 Les indico Que es lo que tenemos Por esta zona Más o menos Ya casi casi Que limpiamos Absolutamente Todo de esta zona Y pues quedan los Withers Que yo creo que voy a invocar Todos estos Withers En el capítulo de mañana Les digo Voy ahí en esta zona Voy a invocarlos todos Y ya que sea lo que tenga que pasar Y listo Aunque los videos Quedan un poquito más cortos En esta ocasión Pero pues bueno Yo creo que es más que suficiente Para poder hacer todo esto Igual encantar todo lo demás Eso sería todo por el video Espero les haya gustado Les haya entretenido Muchísimas gracias por todo Ya saben si tienen algún comentario Dudo o sugerencia Cámenes o en la caja de comentarios O en las redes sociales Todos los links están en la descripción Muchas gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo Cuídense mucho Un abrazo enorme Y nos vemos el día de mañana Con un videito O un directo más Cuídense mucho Adiós Por cierto Si me ven así es Porque si son las 4 de la mañana Pero bueno Adiós